Hay experiencias maravillosas en esos pueblitos del interior y ofreciéndote esta de un camino allá en Colombia, de unos queridos amigos. Lo uso como motivo para poder hablar de que Dios me sorprende todo el tiempo. Hoy tuve la oportunidad de reunirme con cerca de 40 personas, algunos vecinos, otros amigos. El motivo era celebrar ese nuevo año que Dios nos ha dado, 70. Pero fue tan maravillosa la reunión porque además de todo lo que pudimos hacer, de comer algo rico, tuvimos como una tertulia donde nos presentábamos cada uno y donde hablábamos cada uno de quienes eran, como nos habíamos conocido. Había momentos muy emocionantes. Entre las personas que había, había alguien que dijo que durante 10 años ya escuchaba los videos. Todos los días. Es impresionante. Yo recuerdo que cuando tuve que cerrar todas esas palabras de cada uno, les dije algo que tenemos que saber. Es que el único homenajeado hoy es Dios. Él es el que nos da esa gracia para poder cada día hablar. Hay personas que dicen que esa palabra me llegó justo en el momento en que yo la estaba precisando. A veces en el campo cuando está anocheciendo o está amaneciendo, el ver el sol tan maravilloso me impacta tanto que pienso en ese regalo de Dios. Cada video, cada audio que grabamos, que van para miles de personas, es un regalo de Dios. Claro, Dios usa instrumentos. En este caso a mí podría usar a cualquier otro. Él es el único que merece todo honor y toda gloria. De hecho, les quiero decir que normalmente es muy difícil que alguien todos los días durante 10 años pueda grabar un video o un audio como es hace algunos años también y que la gente no se aburra y que todo el mundo esté esperándolo para escuchar. Lo único que le da sentido es que realmente Dios está en el asunto. La experiencia que viví hoy con cada uno de mis amigos fue tremenda de tal manera que al final oré por milagros. Y hoy lo quiero hacer también. Hoy oré por milagros de sanidad, milagros económicos. Y les dije algo claramente que Dios tiene poder para hacer milagros asombrosos. Es como un río de sanidad que se abre para nosotros. Y que cuando yo oro no es que oro por casualidad o ver si pasa algo, sino tengo la convicción, la seguridad de que algo va a pasar. Y hoy yo te animo a orar en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Pueden ser un pueblito del interior o en grandes ciudades. Pero ahí donde estás yo te invito a orar y decirle, hoy nos postramos delante de ti. Hoy te reconocemos, Dios, como tú, lo máximo para nuestra vida. Hoy te doy gracias por todos los regalos que recibí hoy. Regalos materiales, pero el regalo tuyo de la amistad. El regalo tuyo de cada uno de los que vino, querido Dios. Hoy nos unimos con cada hermano en todo el mundo para orar ahora por milagros para cada uno de los que escuchan. Hoy te pedimos milagros, milagros de sanidad para aquellos que están precisando imperiosamente hoy. Yo te pido que haya milagros, que el cáncer se seque, que la diabetes desaparezca, que los dolores musculares de la espalda, todo. Hoy suelto mi fe para creer cosas asombrosas. Y, querido Dios, hoy te pedimos con toda la familia, por la economía, en especial a aquellos que están más necesitados. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Y ahí va la vida, la vida transcurre de tantas maneras. Y tienes que ser agradecido, porque así como yo fui sorprendido, tú también puedes ser sorprendido con un milagro realmente maravilloso. Un regalo impresionante que te va a sorprender grandemente hoy. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día seremos muchos más. Nuestro WhatsApp, más 598 97 10 22 77. Amén. 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 Amén.